Nos encontramos en el pabellón polideportivo de La Fortuna, donde los participantes del programa Mayores en Forma de este barrio celebran su fiesta de fin de curso. Me parecen estupendas estas actividades porque así nos mantienen a los mayores en forma que están muy bien. Esto es impresionante, buenísimo para todos, para todos. Me tienen impresionado de la ilusión que manifiestan, ¿no? Es decir, danos cuenta vosotros que sois jóvenes, como yo, pues el ritmo de vida que estamos teniendo actual y de repente llegas a los 65 años o a los 60 o a los 70 cuando te quieras jubilar o cuando puedas, cuando quieras o puedas y de repente se te corta tu ritmo de vida y te encuentras en tu casa sin saber qué hacer. Y encima lo que más necesitas en esos momentos, que es el afecto a lo mejor de tus hijos o de tus nietos, pues están metidos en una vorágine que tú acabas de dejar en su ritmo. Y dices, joder, no me entienden que estoy aburrido, no me hacen caso, no me hacen tal. Pues esto es fundamental para ellos porque empiezan a estar con gente de su quinta, gente que tiene las mismas necesidades y las mismas inquietudes, participan de un conjunto, se cuentan sus problemas, los problemas familiares, están entretenidos. Y lo que digo, derrocho en ilusión y además yo hoy que he visto la estampa aquí de los mayores con los nietos que ya tienen las vacaciones, muchos de ellos, pues oye, qué mejor cosa para un niño estar con su abuelo, el poder ver las cosas que está haciendo su abuelo habitualmente, porque quieras o no, son un ejemplo para los niños. Y hombre, ver al abuelo hacer deporte, pues mejor ejemplo que ese, yo creo que hay pocos, ¿no? Pues hombre, estas actividades de mayores, muy bien, me parecen fabulosas porque es de la única forma que podemos seguir regenerando lo que somos, personas. Muy bien, porque si estamos en activo y no nos quedamos en casa, sentados en el sofá, venimos y tenemos dos días, hay piscina y hay de todo. Por lo que estoy viendo, son muy participativos, tanto en los eventos deportivos como en los eventos culturales. Esta tarde creo que hay una obra, bueno, creo no, hay una obra de teatro en la Junta de Distrito que también intentaré asistir y veo que se involucra mucho lo que es la vida del barrio. Hacía teatro, hago baile, hago la gimnasia, hago la natación, o sea, a todo lo que puedo. Yo estoy en natación y en gimnasia. Están contentos con todas las actividades que hacen, pero siguen teniendo inquietudes pese a los años que tienen y quieren hacer más y piden que les demos clases de informática, están pidiendo también incluso clases de inglés y bueno, poquito a poco a ver qué se les puede favorecer y qué se les puede facilitar. Esto del deporte para los mayores está todo muy bien. Por lo menos a mí me ha venido estupendamente.